Música Música Con el poder de mi compa Quiero decir que a ver Seguimos avanzando con más de los perreditos Pa' que la agarre de la cinturita Y no me la acerque, viejo Y aguantamos ahí con el dorito Y que me buscas Si ya no me quedes Música Música Que te ganas comerme llorando Me arrancas de darme plazos Y ahora en sueños os no dejas morir Sabes que mi vida es tu vida Venga chiquitita Que la tienes vendida en tus brazos Si me niegas tus besos sinceros Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas con el dolor de los perro No te vayas con el dolor de los perro No te vayas con el dolor de los perro No te vayas con el dolor de los perro No te vayas con el dolor de los perro ¡Gracias! ¡Gracias!